Yo siempre trabajo sobre espacios que van a desaparecer. Soy el último morador del espacio. Desde 2005 vengo realizando trabajos de investigación sobre la memoria de espacios condenados al olvido y mi trabajo se basa un poco en esa búsqueda. La arquitectura cuerpo-indumentaria comenzó en 2014 con el acuartelamiento como caso de estudio. Posteriormente se hizo una demolición para una posterior construcción de 79 viviendas que quedaron paralizadas con la crisis inmobiliaria y actualmente en el 2019 nos encontramos con que la naturaleza ha vuelto a reclamar su lugar. A través de los escombros la intención es trasladar al espectador al lugar de la intervención. El proyecto consta de tres fases. Comienzo tomando fotografías a modo de documentación en las que conviven la ruina y la naturaleza. Trabajo sobre espacios vacíos que hablan sobre espacios humanos. A través de finas películas de látex se extraen restos de una vida anterior. Para hablar del duelo intervengo en los espacios pintándolos de blanco y negro que son los colores que se utilizan en las distintas culturas a modo de luto. Del agujero que tengo a mis espaldas se ha extraído un bloque de tierra de una tonelada de peso y una dimensión de un metro cúbico de tierra que irá dispuesto sobre un palé como guiño al suelo urbanizable. La parcela está limpia, la naturaleza ha ido recuperando su terreno y el proyecto de realizar cualquier promoción inmobiliaria ha sido abandonado. ¡Gracias!